Es día viernes, vecinos queridos, buenos días, llega el primer noticiero de la comunidad. Noticiero que se preocupa por todo lo que ocurre ahí en su barrio, ya sabe, usted tiene que comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales para que de la mano de la autoridad podamos buscarle soluciones. Gracias, yo soy educadito. Buenos días, alcalde, buenos días, señora prefecta, buenos días, viceprefecto, vicealcalde, secretarios y todos los staffs de mandos altos y medios en el municipio de la prefectura que trabajan en beneficio de la ciudad. Buenos días a los vecinos que demandan el trabajo de ellos. Exactamente, ese trabajo nosotros que hemos dicho articulado que tenemos, ¿no? Sí, me gustó eso. Esa triangulación, a ver, entre las comunidades, nosotros y la autoridad. Este ángulo. Exacto. Sí, claro. Está muy bien. Muy bien, muy bien, me parece. Ahí está el número en pantalla, 0985184393, vía directa de conexión con nosotros. Yo tengo un friecito hoy día, así, sorprendente en esta ciudad. No es hoy día, es todos los días. Ocho grados, con razón que tengo frío y está nublado. Realmente, el frío está. O sea, estoy así. ¿Qué será de hacer, señor Álvarez? Ñañita, quemar algo, pero. Vamos a poner una fogata aquí, no creo, ¿no? Poner una fogata, no sé, alguna cosa, hacer pinchos mientras nos vamos conversando. ¿Por qué? Porque hoy día sí el friecito está, así que, por más de que aparentemente hay sol, porque sí, hay algunas partes de la ciudad que tiene sol, la gran mayoría de Quito está nublado y la perspectiva del día de hoy también es sumamente frío, así que si está por salir, tómese un chocolético agariente, póngase un saco o llévelo a la mano. Agüita de canela, para que se caliente también. Agüita de canela, como usted quiera. Así que, vecinos, abrazo grande, aquí llegamos con toda la buena actitud. Me parece. ¿Me parece? Así que, además, como es el último viernes del mes, a poner los actitudes. Y así recibimos bien febrero. Sí, claro, o sea, hay que ponerle ganas. Yo ayer quiero saludar a todos mis vecinos que me vieron porque ayer me choqué. Ni me ha contado eso. Chocando, no chocando, contando, sí. Claro, claro, nos chocamos. Sí, nos chocamos. ¿Y qué pasó? Nos chocamos, entonces los vecinos, ¡me los robes! Así es, tiene bif. No se choque, no se choque. No se choque, así pasa cuando sucede. Ay, pero bueno, estás bien, que es lo importante. Sí, es lo que hablábamos con el... Medio chueco te veo, pero ya eso es así mismo. Pero así mismo es. Nada que no se pueda robar, no, digo yo, pero bueno. Lo importante es que estamos así bien, no hay problema. No, lo importante es que las partes materiales se arreglan. No, sí, es verdad. La parte física, no, así que hay que mandarle a todos sus vecinos. Me he reído con los vecinos, todos son muy, muy coloreados. No es un choque mayor, hubo un choque así nomás. En buena hora, en buena hora. Sí, 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 así como el suyo cuando le pasaron... Track. Sí, bueno, por ahí, pero bueno, eso es. El mal rato solo es de ese rato y de ahí, pa'lante. Muy bien, me parece, así que con esa actitud vecinos vamos a empezar este noticiero. Oiga, vio, va a contarme de ese muchachón con tres pistolas, ¿no? Claro, eso va a contar justamente, y es que verán, les contamos. En el Valle de los Chillos fue sorprendido un menor de edad con tres armas de fuego, mientras que un venezolano que caminaba con un revólver en la cintura fue detenido también en el sur de Quito. Los agentes motorizados se percataron de los movimientos raros de un sujeto que caminaba con una mochila en la espalda. Los uniformados no lo perdieron de vista y siguieron detenidamente los pasos, y antes que desaparezca, les cerraron el camino y se encontraron con algunas novedades. La velocidad en la acción y el factor sorpresa innato de los policías se logra la detención de este sujeto, y asimismo se puede encontrar en el poder de este ciudadano terminales celulares. Se trataba de un ciudadano venezolano de 51 años de edad, quien aparentemente utilizando el arma de fuego estaba dedicado a delinquir, específicamente robar a transeúntes. También en la mochila le encontraron varios celulares. ¿Qué tipo de arma tenía? Un revólver de fabricación extranjera calibre 38, con su munición sin percutir al interior. Mientras en la ciudad de Zangolquí un menor de edad fue sorprendido en primera instancia con un arma de fuego, los uniformados al ingresar a la casa donde vivía encontraron otras dos armas, en total tres que presuntamente eran utilizadas para cometer eventos delictivos. Suponemos es utilizada para cometer actos ilícitos dentro del cantón. El menor de edad fue aislado, los uniformados presumen que sería integrante de una banda delictiva. Además aparecieron un televisor y una sierra eléctrica que no pudo justificar su procedencia. Varias personas del sector han dicho que lo han visto melodeando, parece que está metido en alguna serie de actos delictivos que obviamente van a ser procesos de una investigación y veamos en qué otros hechos se le puede vincular. Cosecha policial que permitió sacar de las calles cuatro armas de fuego que posiblemente serían utilizadas para el cometimiento de actos ilícitos. En Quito informó Iván Casamen. Un ciudadano ecuatoriano secuestrado en el cantón fronterizo de San Lorenzo fue rescatado por los agentes de la Policía Nacional. Siete implicados fueron detenidos, los plagiadores exigían 40 mil dolaretes para su liberación. Vamos. Entre cinco y seis horas permaneció en manos de sus secuestradores el administrador de una empresa productora de palma. Los presuntos plagiadores ingresaron a las instalaciones de donde se llevaron en contra de su voluntad al ecuatoriano y se fueron amenazando a los testigos que se avisan a la policía las consecuencias. Sufriría la víctima. La primera demanda que estas personas hicieron a los trabajadores de la empresa fue que no se comuniquen con la policía. Es lo más importante que se comuniquen con la policía. El secuestro se concretó en la parroquia de Carondelet del cantón San Lorenzo. Agentes de la UNAS y de la Policía Preventiva ataron cabos y en un operativo de control de carreteras fue revisado un vehículo amarillo tipo taxi y cayó el primer sospechoso. En la flagrancia empezaron a montarse controles en toda la carretera que une tanto San Lorenzo hacia Esmeraldas como hacia el sector de la provincia de Inbabura. El despliegue policial permitió capturar a siete presuntos implicados, tres ecuatorianos y cuatro colombianos. Los uniformados realizaron dos allanamientos, una en la localidad de Tonsupa y otra en la parroquia de Mataje. Estas personas podrían estar vinculadas con la propia empresa, es parte de lo que se está explorando. Las autoridades hablaron de un secuestro extorsivo, es decir, pedían dinero a cambio de la liberación el primero del 2020. El operativo a cargo de la UNAS dejó dos vehículos tipo taxi con placas ecuatorianas retenidos, así como un auto colombiano, además de un arma de fuego y teléfonos celulares. Realizaban el pedido extorsivo por 40 mil dólares al inicio, que terminó en 25. La tolerancia cero frente a este tipo de actividad delictiva. Los trabajos permitieron rescatar a las pocas horas al administrador sano y salvo, y sin pagar un centavo por su liberación, informó Iván Casamén. Y hay que destacar sin duda el trabajo de la Policía Nacional en este aspecto, la Policía Nuestra es una de las más brillantes y preparadas de Latinoamérica. Así que felicidades, ahí hay mucha seguridad, mucha tranquilidad cuando estos sucesos lamentablemente ocurren dentro de la ciudad o dentro de las provincias. Así que felicitaciones, hay que hacerles el abrazo respectivo y agradecer el trabajo que realiza en esta parte la Policía Nacional. Sofía Vintimilla se ha trazado hasta el barrio Osorio. Allá la Secretaría de Seguridad, después del aluvión registrado el pasado 22 de marzo, conformó Comité de Seguridad, ¿se acuerdan? Esto lo hizo con los vecinos para monitorear la quebrada y ejecutar mingas de limpieza. Vamos con Sofía, que nos cuente, se lo hizo, cómo está la situación. Adelante a Sofía Vintimilla. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, nos encontramos en el barrio Osorio porque la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano lo que realiza con la comunidad son trabajos de prevención y también de mitigación, además de entregarles charlas y picos y palas, para que ellos sepan cómo actuar en cuanto a una emergencia en la época lluviosa que se avecina y por lo general tenemos semanas con mucha lluvia en la zona. Debido a esto y que se encuentra una quebrada y un bosque muy cerca de las viviendas, es que se toma esta decisión. Ahora ustedes pueden ver a toda la comunidad ya trabajando aquí, muy cerca donde se produjo la emergencia. Recuerden, en el barrio Osorio, este aluvión que también afectó inclusive a barrios cercanos de la avenida Occidental. En estos momentos entonces vamos a hablar con Francisco Ruiz, quien es el director de la Secretaría de Gestión de Riesgos, para que nos amplíe la información. Buenos días, Francisco. Un trabajo muy arduo con la comunidad que ahora ya está preparada y eso también contribuye para evitar emergencias como las que tuvimos en el alivio. Así es, bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a la comunidad. El trabajo comunitario es muy importante para que en territorio la gente se apropie de las medidas de prevención que deben ser tomadas en cuenta siempre para estar listos para prevenir justamente que tengamos eventos adversos. ¿Qué tipo de obras se realizaron aquí y qué es lo que está haciendo ahora la comunidad? Bueno, no solo el día de hoy, sino ya hace algún tiempo, desde hace un año cuando ocurrió el fenómeno, se organizó la comunidad para identificar cuáles eran primeramente los problemas que se tenían aquí en todo el curso de agua, en la quebrada y apucuro. Ellos obviamente han iniciado su trabajo haciendo limpiezas menores, controlando descargas no controladas y que obviamente tengan un sistema el que les pueda alertar en el caso de que ocurra nuevamente uno de estos eventos. ¿Cómo funciona ese sistema de alerta? Bueno, primeramente tienen alarmas comunitarias, se está implementando algunas alarmas comunitarias en el sector, pero desde la concepción de evento adverso se instalará un sistema de alerta temprana. Este año en el que se va a monitorear cuáles son, en este caso, las lluvias que ocurren en la parte alta de la quebrada mediante sensores para que se alerte justamente el del fenómeno y que la gente pueda estar preparada. Muchas gracias, señor director. Importante información y vamos a hablar también con la comunidad. Recordemos que lo que aquí sucedió en Osorio fue que parte de esto, como ven, este desfogue de agua estaba tapado también porque aquí había una especie de puente y eso obviamente ya fue retirado y está totalmente limpio y hace que también se disminuyan los niveles de riesgo para esta zona. Señor, muy buenos días. Usted es uno de los representantes del barrio. Tranquilidad, conocer cuáles son las medidas preventivas que se pueden tomar y saber que ya estos ductos están totalmente limpios para que no suceda la lamentable emergencia de la otra vez. Sí, muchísimas gracias. Pues, como ve, la comunidad está unida. Hemos realizado varias mingas con coordinación directa con la Secretaría de Riesgo, la Emovil, EMAF. Lo que queremos es evitar que vuelva a pasar la desgracia del año pasado que lamentablemente perdimos 13 casas y 7 autos que hasta ahora no se ha podido hacer absolutamente nada. Entonces, este año nos hemos organizado y queremos agradecer al municipio, pero no sin antes dejar en claro que nos hace falta mucho trabajo hacia arriba. Necesitamos más contenedores hacia arriba y más limpieza. Y pues con la comunidad siempre vamos a estar unidos, como usted ve, para una mejor ciudad, para un mejor barrio. Con picos y palas listos para trabajar. Pues sí, ahora nos han dado herramientas y pues siempre hemos trabajado y esta vez lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión porque realmente es para nuestro barrio. Muchas gracias. Esa es la información hoy hablando de las mingas comunitarias. No solamente les ayuda a prevenir este tipo de emergencias, sino la armonía que se siente aquí, esa sana convivencia que también se conozcan, contribuye también para mejorar sus niveles incluso de seguridad. Y me decían que tienen muy buenas noticias porque estuvimos aquí, recordemos, la semana pasada y las paradas de buses ya no son un problema. El Consejo Metropolitano aprobó también, me dicen que ratificó que existan estos buses aquí. Así que el barrio Osorio cada vez tiene mejores días gracias a este, por ejemplo, el primer noticiero de la comunidad y todas las noticias que se exponen trabajando de la mano con la autoridad para dar mejores días a los vecinos. Esa es la información. Roberto, ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Ventimilla. Esa es nuestra visión, esta es nuestra misión, la visión de una ciudad justa, igualitaria, con todos los caminos y todas las estructuras que los vecinos necesitan para vivir bien. Evidentemente, esa es nuestra visión. Y la misión de esto es contribuir para que usted de la autoridad, ustedes que nos ven en el municipio, ustedes que están el día a día y pueden contribuir, tengamos eso, que pasa en el barrio Osorio, que tengamos mejores días en general para este equipo maravilloso. Mi querida Ali, ¿me permite? Vamos a una pausa y ya venimos. Por supuesto, nos vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que el municipio de Quito implementará un carril express en un tramo de la avenida Simón Bolívar en el sector del Redondez del Ciclista. ¿Quieres saber los detalles del por qué? Al volver. Yo sí quiero, yo sí quiero. La calle Giovanni Calles, los vecinos están alarmados. Ya no saben qué hacer con el pavimento y tiene unos huecos como el que estamos viendo. Eso al retornar, así que no se vayan, todavía hay mucho para compartir. En este, el primer noticiero de la comunidad, son las 8 y 14 de la mañana. Quito presenta en varias zonas, pues, nubosidad y temperaturas bajas, 9 grados centígrados. Ya venimos. Seguimos con más información en este primer noticiero de la comunidad. Les contamos que el municipio de Quito implementará un carril express en un tramo de la avenida Simón Bolívar, esto en el sector del Redondez del Ciclista. La medida regirá a partir de este lunes 3 de febrero. Un vehículo con tres o más ocupantes tendrá un carril exclusivo para circular en un tramo de la avenida Simón Bolívar desde el próximo 3 de febrero. El trayecto comprende desde la gasolinera del sector de Monte Olivo hasta el Redondez del Ciclista. Incentivar a la gente que venga en sus vehículos con sus vecinos, con sus familiares y que no tengamos estos inconvenientes al ingreso de la ciudad, porque ustedes ven que la ciudad de Quito colapsa en horas pico para el ingreso y son ideas que se pueden replicar y que pueden tener buenos resultados. Agentes civiles de tránsito custodiarán la ruta para que se cumpla la nueva disposición, que busca disminuir la carga vehicular en el sector, por donde pasan cerca de 50.000 vehículos por día, cifra que se incrementaría con al menos 6.000 autos más, una vez que concluyan varias construcciones de la zona. Vamos a tener este mes, que es un mes de un plan piloto que estamos organizando, el 70% de los vehículos vienen con una o dos personas y queremos motivar a que la gente venga o en transporte público o que venga acompañada con más personas en su vehículo. La medida generó varias opiniones entre los conductores, quienes esperan que pronto se ejecute una medida con mayor impacto que aminore el tráfico en la ciudad. Eso depende mucho de la comunidad, cómo te debes tú con tus vecinos y cómo se pondrían de acuerdo si es que todos llegan cerca. Eso es muy difícil, ahora cada uno vive en su mundo. Puede ser una medida que puede ayudar a bajar un poco el tráfico, en realidad la solución no es esa. En realidad yo trabajo aquí en Ecopar y creo que la solución en realidad es construir alguna especie de intercambiador o algo que permita la fluidez aquí en este sector, porque aquí es muy caótico. En tanto, las autoridades mencionaron que la colaboración ciudadana para evitar las congestiones vehiculares es fundamental. Porque la ciudad está planificada para tener 300.000 vehículos, para que tenga una movilidad sostenible. El año anterior matriculamos 480.000 vehículos, es decir, estamos excediendo ya 180.000 vehículos en la ciudad. Durante el primer mes de aplicación del denominado carril express, no se sancionará a los conductores que incumplan la disposición municipal. Sin embargo, la multa por utilizar este espacio durante la hora pico será del 30% de un salario básico unificado y la disminución de 6 puntos en la licencia, informó Sofía Vintimilla. No hay como criticar ninguna buena intención, ¿no? Ojalá les funcione, es todo lo que estoy diciendo. Ojalá les funcione en el cual este carril express para personas que llevan a más de 3 personas del resultado. Lo cierto es lo que dice la vecina, es que no se conocen, como no se conocen es complicado. Bueno, la verdad es que son buenas intenciones. Habrá que medirlo, la autoridad tendrá que medir si eso le funciona o no. Lo que dice la otra vecina también es cierto, hay que dar una solución definitiva y efectiva al tema de la movilidad. Porque todo esto que estamos haciendo es, ojalá funcione, es que la media es colaboración. Y claro, lo que sí voy a repetir es que el tema del transporte hacia los valles es complicado. El tema del transporte hacia los valles, autoridades, no es que si nomás coge el bus y ya está. El problema es que no hay los valles de la ciudad de Quito, tanto Tumbaco, Los Chillos, son grandes, son valles muy grandes y el servicio de transporte no es el adecuado. Entonces, para tomar medidas hay que solucionar primero el transporte para obligar a la gente, aunque la gente se sienta cómoda y vaya el transporte, pero cuando no hay transporte adecuado, ¿qué opción les estamos dando? Bajadme, querida, buen día. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Ya le subieron? ¿Ya subió o no subió? ¿Estamos peleando? ¿Así? ¿Así? ¿Está bien? ¿Estamos peleando? ¿Qué nos peleamos? ¡Ah, es diversión! Oiga, con esto el coronavirus nos está preparando. Así que pongan los dolores de cabeza y tienen los vecinos ahí. A ver, buenos días. Quisiera que nos ayuden con la ciudad de la Marianita de Jesús, tras el Colegio Montufo en las calles Bobonaza y Multi, que es del parque que instalaron luminarias hace cuatro años y no conectaron. Los juegos infantiles no sirven, les agradezco mucho su colaboración, ya que de noche se ha vuelto peligroso, ya que no hay escuela, y los robos, ya que hay una escuela y los robos son frecuentes, les quedo eternamente agradecidos. Bien, así hay muchas zonas de Quito en Pérez Eléctrica, no sea malito. Así está Quito en muchas zonas, en Bolívar, cerca de los parques. ¿Con quién será de hablar? Vean, autoridad de los parques, ahí está. A propósito, me pasaron cómo se llama el tema ahora de los parques, ya no es el que habíamos dicho, ya les voy a contar cómo realmente se llama esto, pero los responsables de los parques en la ciudad, Dios mío, de ponerse a llorar, pero a llorar a mares. Sí, 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 miren ustedes, parques, mal estado. Sector Pintado, Quito Sur, gracias que tengan un buen día. Esta es la que le hicieron, le hicieron, le pavimentaron al parque, le cementaron. 6 de diciembre, llegaron Plaza Lazo, el Puente Elevado, qué peligro. Este puente se va a caer, alguien se va a caer en ese puente, ¿no? Se va a caer, de verdad, mire, Ali, no, no, mírenle, está ahí, ¿alguien se puede caer? Ojalá lo arreglen, obras públicas, eso urgentemente, ojalá le arreglen. Claro, es Roberto, no es espacio público, es GAPEC, Gerencia de Administración de Parques y Espacio Verde. Estas son las gerencias de la MAP, así se llama, por si acaso, Gerencia de Administración de Parques y Espacio Verde. Lindo, ponen los titulazos, no, no, está bien. Pero no hay de acción, criqui, 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 criqui. Buenos días, TBC, hay una fuga de agua, hace un mes se está yendo el agua, nadie viene a arreglar. Esto es en Pomazqui, Santa Teresita Baja, al lado del Coliseo, por favor, que nos ayuden, gracias. Vea, vea, vecino, utiliza el corrector ortográfico también, no sea malito, si no, uno termina, vea, ahí, descifrando. Buenos días, señores, TBC, de nuevo molestándoles, con la misma calle nadie nos ayuda, ahora peor, no hay tapa de la alcantarilla y está lleno de agua, y por ahí se está salido todo lo de las casas, ya tiene mal olor, que alguien nos ayude, por favor, vivimos como bordioceros. Sector de la Argelia, calle que lleva al Valle de los Chillos, y Simón Bolívar, la calle que se encuentra así, es el Camino de los Incas, por favor, ayúdenos, Camino de los Incas, pero de los antiguos, o sea, nadie, ¿no? Claro, ahí está la, esta es la Simón Bolívar, la calle de los Incas, dice, esta es la Simón Bolívar, pero es claro, de esa, hay una que va también hacia Conocoto Alto, se llama eso, qué barbaridad, vea eso, qué horror, hace mil años, ¿no? Ahí está la alcantarilla que dice el vecino, uy, se sale todo, tiene toda la razón. Alguien que le ayude a ver obras públicas, por favor. Agradecemos a TVC la denuncia del alcantarillado en la parruquia de Guangopolo, frente al Centro de Salud, ayer fue solucionado, gracias a este espacio que es efectivo y rápido con la solución a los problemas de la comunidad. Aplausos para ustedes, vecinos, que hacen el favor que nosotros les podamos ayudar a través de la autoridad que va rápidamente a trabajar en beneficio de ustedes. Esto, solución que se va dando. Bueno, miren, así estaba, ¿sí se acuerdan? Vean, así estaba. Y ya arreglar. Bien, eso a uno le gusta. Buenos días, señores TVC, excelente servicio, permítanme una observación. En la nota de los arreglos viales se repitió varias veces el nombre de Diego Vázquez. Disculpen, es Diego Vázquez de Cepeda. Gracias por su atención. Chévere, gracias por la corrección, Diego Vázquez de Cepeda. Buenos días, aquí interese por votar escombros o tereques, sector centro-dorte. Existe la occidental, justo a la entrada de la puerta principal de la UTE, dependencia de Maceo. Esto, para los que no sabían dónde votar, ya nos mandaron el dato. Gracias. Buenos días, hace rato viendo sus magníficas noticias, escuché sobre un terreno baldío que apesta a orines. La verdad es que deberían poner cámaras y multar a quienes realizan necesidades en postes, paredes y vehículos. En los otros canales de hace mucho tiempo, di la idea que compren paquetitos de 100 fundas plásticas para que los hombres, especialmente los señores taxistas, ocupen y se lleven a sus casas o basureros que están disponibles en la ciudad. Además de esto, sirve para las personas que tienen incontinencia. Gracias, TBC. Espero sirva vida para el bien de todos. ¿Está bien? Señores taxistas, en vez de orinarse donde les da la gana, lleven fundas plásticas. Eso, esa es la solución. Es una forma de, pues, o sea, y vas y vas a tener el basurero, pero no te paras así cochinamente en el poste, horrible, ¿no? Buenos días, ¿quién controla la señalética? ¿Por qué ponen personas ajenas a las autoridades las señales? Ya que los señores de los buses pasan sin precaución. La vida de su vida, Santa Clara de Chillo Gallo. En lo que han puesto. Qué horror, ¿no? ¿Cómo somos? Parada. O sea, ¿dónde se nos ocurre? Se inventan. Qué horror. Autoridades, vayan y quiten eso. Y, vecinos, ustedes también, vayan y quiten esto. Y, finalmente, buenos días, ¿quién controla la señalética? Personas ajenas a las autoridades, señales, en el mismo sitio de su vida, Santa Clara de Chillo Gallo. Mira, se sube la vida. Ahí está. La vereda es para ellos. ¿Se acabó? Dios mío. El del PYX522 hace lo que da la gana. La vereda es de ellos. Así nomás. Terrible. Terrible. No sirve para nada. Lo que hablábamos también. Respeto también de la ciudadanía. Eso. Eso está pedido cosas imposibles. O sea, no existe. Se tiene que dar nuevamente normas desde muy chiquitos, de escuela, colegio. Por eso yo creo que la educación vial en las escuelas es básico. O sea, se vería, en vez de estar con tanta vaina que quieren seis meses de cursos, oigan, enseñarnos a conducir los autos, enseñarnos cuál es toda la normativa, todo lo que a lo largo de nuestros años y al adulto vamos a vivir, que es cómo comportarnos, cómo conducir los autos, cuál es nuestra responsabilidad. Que les pongan a estudiar el manual de Carreño. También. Esa es otra, claro, el manual de Carreño. ¿Se acuerdan del Carreño? Básico. Básico, ¿no? Básico, ¿no? Cómo sentarse. Ahora se sientan. Cómo coger, exacto, el vaso. Todo el vaso. es el trinomio perfecto el chuta claro, o sea dice la zarita que sí usa pero no me doy cuenta el trinomio perfecto la zarita usa ese sobre todo con un tal Valdor utiliza usted sí, sí, sí para qué también, pero lo que dijiste es cierto prepararnos cada año pasa que nos den salud mental que nos den urbanidad, educación vial cómo cruzar las vías o sea, imagínate la gente se cruza por donde la gana hay atropellados nos despistamos nos chocamos queremos pasar muy rápido nos chocamos nos olvidamos de hacer el mantenimiento de los autos se daña todo eso es porque realmente cuando ya somos adultos jóvenes ahí recién, ah voy a aprender a manejar el auto y ahí recién nos dan el libro o sea, mire, tome aprendas y eso de chiquita uno tiene que gustarle porque ya de grande si no le coges gusto no le coges gusto no pues además que tal cantidad cada año cambia ¿no ha visto? cada año cambia ¿qué dice la sensación del montículo así asado? dos montañas no, ahora es otra cosa entonces, en fin yo estoy totalmente de acuerdo yo estoy totalmente desde chiquitos ahí dejamos planteada la duda uy, oja, uy hemos dado tantas ideas pero ¿sabe qué pasa? criqui, criqui, criqui nanay bueno, les vamos a contar ahora que los moradores del sector de Marianas en la parroquia de Calderón al norte de la capital denuncian las malas condiciones en las cuales se encuentra la avenida Giovanni Calles el asfalto está en mal estado y hay enormes baches que se pueden evidenciar a todo lo largo de esta vía como este bache hay varios a lo largo de la avenida Giovanni Calles en el sector de Marianas norte de la capital los vecinos aseguran que se ha convertido en un peligro para los transeúntes ya que es una calle con un alto flujo vehicular y por evitar caer en él se ha puesto en riesgo la integridad de los ciudadanos que hay gente que como usted puede ver en el parter se para la gente para poder cruzar y los carros al evitar el hueco obviamente lo que hacen es meterse más al parter entonces corre peligro la gente ya nos ha pasado a los moradores del sector y sobre todo a los niños en horas de la salida de clases nos arregla eso porque eso es un caos para los carros que se dañan y nosotros también por cruzar la calle para esquivar un accidente puede pasar y es que aseguran que este problema ya ha generado varios accidentes de tránsito por esquivar este hueco los carros se van aquí hay más de unos cinco accidentados con muerte jóvenes en motos que prácticamente les cogen aquí detallan que no era tan grande sin embargo con las constantes lluvias que registran la ciudad han crecido sorprendentemente ese hueco ya está algún tiempo ¿no? sí 15 es pero cada vez se va agrandando y cada que hay las lluvias está hace 15 días está el hueco ahí desde que empezaron la lluvia empezó el huequito ahí donde los carros se meten ahí y se dan su golpe ahí en ese lado por todo ello solicitan a las autoridades competentes la repavimentación de la avenida Giovanni Calles sí sería bueno también que nos den una manito por el sector sí sería bueno que pongan en conocimiento a las autoridades para que nos ayuden con la parchada de este hueco en Quito informó Adriana Rojas la pregunta del millón es ¿quién mira las calles cuando están con este tipo de problemas? porque los vecinos los moradores hacen la llamadita dicen vean no se malito tengo un hueco que va creciendo parece hueco ya de embarazada no le hacen caso alguien debe y vuelvo y digo mirar las calles es cierto espacio público la empresa de obras públicas está trabajando justamente en lo que le solicitó el alcalde la repavimentación de amplias zonas de la ciudad lo están haciendo pero no por eso hay que olvidarse de lo que sucede en los otros lados en los otros lados se arman huecos tenemos problemas de realidad entonces todo tiene que ir concatenado plan equipo 1 plan equipo 2 así que trabajo para ustedes obras públicas ojalá les atiendan inmediatamente vamos ahora con Adriana Rojas ella se encuentra en el parque del barrio 23 de mayo los vecinos piden ustedes autoridades mantenimiento de este espacio verde que se encuentra abandonado parque número número 759 el que vamos a pedir y la ayuda Adri buen día adelante robert amigos televidentes una excelente mañana para todos ustedes así es nosotros acá en el sur de la capital con los vecinos de ciudad palermo en el sector de chillogallo ellos nos han convocado por la preocupación que tienen ya varios años por las condiciones en las cuales se encuentra este parque como podemos observar en imágenes la hierba está sumamente alta aquí los juegos están destruidos las mallas no existen prácticamente ya las mallas así que este lugar se ha convertido en un lugar de inseguridad y sobre todo en un botadero y también para un lugar donde vienen precisamente las personas indigentes o los libadores vecino buenos días ayúdenme con su nombre y cuál es el malestar que ustedes tienen día a día aquí en este lugar claro sí buenos días mi nombre es Luis Boada pues muchas gracias de antemano pues sí como usted mencionaba pues esto es tierra de nadie prácticamente la hierba tenemos totalmente crecida si podemos ver pues apreciar es bastante son dos años que no nos han dado mantenimiento a este parque lo mismo los juegos de los niños no podemos sacar a los niños acá que se diviertan porque como entenderán pues es inaccesible los juegos también si nos gustaría que por favor el señor alcalde nos ayude tal vez con los juegos para los adultos mayores para hacer las máquinas de ejercicio que teniendo un parque bonito aquí que pudiéramos aprovecharlo pues no no podemos hacerlo tienen que irse las personas hasta hasta lo que es abajo el parque del tiempo y bueno pues eso sería más que todo que nos ayude el señor alcalde así es vamos a caminar con los vecinos precisamente para ver las condiciones en las cuales se encuentra este lugar también hay unas casetas que se han convertido en un punto de inseguridad para los vecinos vecina buenos días ayúdenme con su nombre y coméntenos el problema precisamente de este lugar que antes era un baño pero ya de baño o de bar ya no tiene nada muy buenos días agradeciéndoles a ustedes infinitamente estamos aquí en Palermo con unas pequeñas inconvenientes que como pueden como pueden ver aquí hay una hay una una casa algo que se hizo con baños con un bar pero eso nunca nunca eso se ha utilizado para esos menesteres está cerrado aquí prolifera la delincuencia se han robado las seguridades son urinarios porque no hay luz ni agua entonces quisiéramos pedir al señor alcalde que por favor nos ayude con esto porque hay muchos niños y en realidad hay parques pero están un poquito lejos para los adultos mayores necesitamos nosotros que por favor nos presten atención ya que también pagamos nuestros impuestos y somos parte de de Quito ¿no? entonces es una parte muy central como es paralela a la Mariscal Sucre al lado del barrio 23 de mayo no es posible que vivamos en esto porque este es un potero este es un botadero de basura donde prolifera la delincuencia y como pueden ver esto es una tierra de nadie así es vecina como podemos ver en imágenes estas son las condiciones en las cuales se encuentra el parque esta es la cancha en la que se supone deben hacer deporte los niños los jóvenes aquí en el barrio el problema también aquí es que los delincuentes en la noche prácticamente hacen de este lugar un hábitat diario y han sufrido asaltos vecinos buenos días coméntenos acerca de este inconveniente que ustedes también tienen muchísimas gracias por la oportunidad efectivamente señorita aquí la inseguridad campea a todas horas especialmente en la noche hoy tenemos indigentes que aprovechan que no hay Dios ni ley aquí prácticamente vienen se acuestan duermen hay inclusive jóvenes que vienen no van a clases y pernoctan en esa parte de ahí pasan las mañanas y no hay quien tenemos el PAI aquí a una cuadra pero lamentablemente no tenemos el respaldo ni el apoyo mire cómo están las canchas esto prácticamente no sirve para nada y mire que somos algunos barrios que se encuentran aquí alrededor varios conjuntos y lamentablemente mire no es adecuado esto para nuestro sector ojalá que por este medio podamos pedir la ayuda al señor alcalde a una persona que sea a personas de esta situación y nos ayude gracias vecino así es robert amigos televidentes estas son las condiciones en las que tiene que hacer deporte aquí los moradores de ciudad palermo en el sur de la capital hacemos un llamado a las autoridades competentes para que puedan brindar el mantenimiento a este espacio de recreación para darle mejores días a nuestros vecinos y vecinas robert regresamos contigo con más información buenos días gracias mi querida adri un abrazo grande vamos ahora que estamos en viernes majadme querida por favor de hablando si es tan amable con el cura párroco del sector a dar una misita procesión de honras a que hagan caso a los parques que barbaridad los parques que tenemos misa de honras que va a dar pues el primer noticiero a la comunidad vamos a invitar al alcalde Yunda para que también esté con nosotros y podamos tener parques en buen estado de estos que hemos presentado entre broma y broma ya son varios de autoridades varios o sea los parques tienen problemas ¿cuál es el primero que tienen los parques? yo no sé ¿qué le pasa al municipio con los parques? yo no sé ¿pero que existe un problema? de eso estoy seguro porque si no no tendríamos tanta queja y no estarían tan abandonados los parques ahí deberíamos cantar había una canción ¿no? si me vas a abandonar piénsalo una cosita así así que mi Ali otro parque más usted que colecciona parques guárdelo uno más y si es que los parques tienen que estar en muy buen estado justamente porque son un centro de entretenimiento para los niños para el deporte así que hacemos el llamado a la autoridad para que les deche una manito de gato ahí y les arregle bueno les contamos ahora que en la plaza república en el centro de la capital se inauguró el nuevo centro de salud Pichincha Humana el proyecto forma parte de la repotenciación de servicios comunitarios que brinda la prefectura de la provincia el nuevo centro de salud está ubicado entre las calles Manuel Arrea y Antonio Ante en la plaza república junto al edificio de la prefectura de Pichincha la infraestructura fue construida con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios médicos y con ello el número de pacientes nosotros atendemos anualmente a más de 200 mil pacientes y este centro que estamos inaugurando justamente es el que más afluencia de pacientes tiene en todas las especialidades Enrique mencionó estar contento con el servicio el cual fue una solución para realizar una terapia en su pie tras un accidente de tránsito Estaba en el seguro la atención pero de ahí una equivocación de la doctora de allá que no dieron un papel para seguir la terapia en el seguro entonces me vine por este lado Especialidades como ginecología pediatría y traumatología son algunas de las que se efectúan en el sitio además del servicio de medicina alternativa Uno de los temas más exitosos que tiene en Pichincha Humana por ejemplo el servicio de acupuntura hoy estamos creciendo a varios puntos de la ciudad de Quito Para ser atendido no es necesario generar una cita previa además la prefectura realiza constantes recorridos en la provincia con brigadas móviles especializadas en odontología y atención a mujeres informó Sofía Vintimilla Es tiempo de una pausa 8.42 en la mañana el coronavirus fue declarado como emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud Además les contamos que la Asamblea Nacional analiza establecer nuevos requisitos para obtener la licencia no profesional ¿Quieres saber de qué se tratan estos requisitos? Al volverlo contamos Ecuador está a la espera de que lleguen los resultados del primer caso del sospechoso de coronavirus en el país Las muestras fueron enviadas a Atlanta a Estados Unidos sin embargo dichos resultados podrían demorar así lo indicó el primer mandatario mientras tanto se refuerzan claro los controles en puertos aeropuertos y fronteras La contamos Preguntamos a la ciudadanía que conoce sobre el coronavirus y las medidas de prevención Siempre es bueno protegerse cualquier gripe no solamente el virus ¿Tienen mayor conocimiento del coronavirus? No ¿Y has informado a lo mejor cómo es alguna manera de prevenir? Tampoco Con un llamado a la calma el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha el doctor Víctor Manuel Álvarez explica que las medidas de prevención que debemos tener para evitar el contagio del coronavirus son las mismas que se recomiendan cuando un paciente tiene una gripe común Evitar los sitios cuando usted está con una enfermedad de vías respiratorias aguda evitar los sitios donde hay mucha aglomeración de gente toser siempre y estornudar protegido por el ángulo del codo Recordemos que el coronavirus se originó en China y en esta nación se han tomado medidas radicales para evitar nuevos contagios el experto el experto aclara que en nuestro país mientras no se reporte algún caso se debe mantener una buena higiene y no automedicarse si presenta un síntoma gripal Lo que puede pasar es que puede ocultar los síntomas lo que está haciendo es creando resistencia a los antibióticos El uso de mascarilla es un método exagerado sostiene el doctor Ángela Larcón de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central a menos que una persona tenga algún síntoma gripal en el caso de una sospecha del virus sugiere La transmisión del virus se da por el contacto cercano de persona a persona al toser o estornudar por lo que el médico insiste que el lavado de manos en 20 segundos cuida nuestra salud De tal manera que en las palmas de las manos hace un frotis hasta obtener bastante espuma entre los dedos en un lado y el otro lado y finalmente hace un global de toda la mano Los expertos consultados hacen un llamado a la ciudadanía para estar tranquilos ya que la mortalidad del coronavirus es baja Aparentemente la mortalidad es menor del 5% En Ecuador una persona fallece cada hora por enfermedades relacionadas al corazón infarto de miocardio por ejemplo Si presenta síntomas como tos fiebre alta y dolor muscular acuda de inmediato a una unidad de salud Informó Priscila Cadena Estas fueron algunas recomendaciones que usted debe seguir precisamente para poder evitar el contagio de esta enfermedad del coronavirus Es importante tomar en cuenta como lavarse las manos usar desinfectante no toser frente a otra persona así que tómelas en cuenta Además les contamos que Ecuador ya está a la espera de que lleguen los resultados del primer caso sospechoso del coronavirus aquí en el país Los exámenes de laboratorio para confirmar o descartar el primer caso sospechoso de coronavirus en el país tardarán en llegar así lo indicó el presidente de la república Realmente con la cantidad de casos que hay en el mundo el nuestro viene a ser está en la cola está en la cola porque los exámenes actualmente solo se los pueden hacer en Atlanta o en Canadá nosotros lo enviamos a Atlanta allí está el examen esperando el turno y pues entendemos que en las próximas horas ya tendremos el resultado El primer mandatario además señaló que se deben tomar las precauciones necesarias a fin de evitar una posible propagación del virus Hay todavía la sospecha de que podría no ser el coronavirus de todas formas igual hay que tomar todas las precauciones y establecer todos los protocolos necesarios médicos para que los ciudadanos no entren en contacto con otros ciudadanos como lastimosamente ya ocurrió con más de 100 tripulantes de un avión más su familia a los cuales prácticamente se los tiene en observación permanente De su lado el Ministerio de Salud informó que la situación del paciente chino quien se encuentra aislado y en cuidados intensivos en el hospital Eugenio Espejo sigue crítica pues continúa en ventilación mecánica y es que el plan de contingencia ya está activo y en marcha en puertos aeropuertos y fronteras La ministra de Salud Catalina Andra Muñoz recorrió la terminal terrestre de Carcelén y el aeropuerto Mariscal Sucre para informar sobre las medidas de prevención y que los equipos médicos puedan ubicar posibles casos dentro del vuelo existiese alguna persona con sintomatología respiratoria ya la tenemos identificada y el médico le hace la atención en el consultorio y al mismo tiempo llama al ECU 911 para poder trasladar a este paciente a uno de nuestros hospitales Sentinela pues tras conocerse la declaratoria de emergencia internacional por el brote epidémico el ministerio de salud activó la mesa técnica la noche de este jueves a fin de evitar que el brote llegue al país informó Marilyn Jaramillo 8.56 en la mañana 7.56 allá en Galápagos las brigadas médicas del ministerio de salud pública se encuentran vigilantes en las zonas fronterizas de la región sur del país debido al coronavirus en la provincia del oro se controla el ingreso de turistas en el cantón Guaquillas y el desembarque de tripulantes en el puerto marítimo del cantón Machala veamos las acciones de prevención se han activado en la región sur del ecuador debido a la epidemia del coronavirus que se originó en el país asiático china y se han registrado algunos casos en otros países incluida una alerta por confirmar en el nuestro estamos cubriendo lo que son los puntos de entradas en las poblaciones de Guaquillas en la provincia del oro Puerto Bolívar también en la provincia del oro en la provincia de Zamora estamos por el punto de Zumba por la provincia de Loja estamos en las poblaciones de Macara Zapotillo en el centro binacional de atención fronteriza en la ciudad de Guaquillas las brigadas médicas del ministerio de salud imparten charlas a los visitantes que llegan del vecino país Perú asimismo se observa si presentan síntomas como fiebre tos dolor de cabeza o secreción nasal bueno nosotros en la parte de promoción y prevención estamos haciendo la visita a cada uno de estos puntos donde están ubicados nuestros médicos enfermeras y ellos están entregando la información a la población para que conozcan para que estén informadas otro punto muy transitado tanto de salida como de ingreso para miles de visitantes es el puente internacional de la ciudad allí también se visualizó la existencia de una carpa de información donde además la recomendación es utilizar mascarillas y gel antibacterial también es para prevenir para prevenir y que nosotros aquí los fronterizos debemos estar prevenidos porque aparte que también hay otra enfermedad pero tomar enfermedades contagiosas y hay que estar prevenidos en todo en el puerto marítimo de El Oro también se realizan los controles permanentes de prevención a los tripulantes de las grandes embarcaciones hasta la fecha no se ha registrado ninguna novedad se conoció que no ha arribado ninguna nave de bandera china al puerto principal de los orenses desde Machala informó Richard Ceballos y la presencia del coronavirus en China ha provocado la cancelación de vuelos a ese país para evitar un posible contagio las agencias de viajes de Ecuador ofrecen otros destinos para vacacionar la disposición vino del gobierno de China quien comunicó a nivel mundial prohibir los viajes a ese país asiático a fin de evitar que el coronavirus se siga expandiendo en Ecuador las mayoristas de viajes acataron una medida dictada el pasado 24 de enero justo cuando en ese país pretendían celebrar el año nuevo chino el 25 de enero se tomó medidas de sacar los turistas de China por los tours que tenía establecidos sobre esto se ha tomado medidas en todos los países se respeta la disposición es una medida transitoria aunque China no es un referente turístico alto para Ecuador existieron vuelos que desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y el mariscal Sucre de Quito se cancelaron personas que por varios motivos ya sea paseo o simplemente asuntos comerciales han decidido suspender dicha gira perjudica en cierto sentido por el tema de las emisiones pues no de lo que es la frecuencia de viajes entre los sitios escogidos por los turistas para visitar el país asiático están los museos la muralla china los estadios parque de diversión entre otros que hoy están cerrados para la asociación de agencias de viajes del ecuador esta resolución adoptada ha causado afectación hay mucho comercio entre ecuador y china y existe muchas empresas chinas que están permanentemente viajando y radicadas acá en ecuador y que están viajando hacia su país entonces hay un montón de incertidumbre y todo ese tráfico se ha visto cancelado esta la devolución del tour esta la devolución del boleto pero de ahí lo que es latinoamérica estamos veniendo muy bien México se está veniendo muy bien el caribe en todo caso quienes viajen deberán acatar las medidas de seguridad que en cada país se da y así no ser víctima de este virus informó Carlos Julio Gurumendi y es momento de hacer una pausa comercial al retornar les contamos que encuentran un túnel de contrabando el más largo de la historia que conecta Estados Unidos con México los detalles al volver en Brasil las víctimas mortales a causa del temporal aumentan las autoridades advierten riesgos de nuevos deslizamientos en nueve ciudades de ese país esto y más al retornar en el primer noticiero de la comunidad son las 9 un minuto en la mañana 10 grados centígrados temperatura en el distrito metropolitano de Quito ya venimos siempre es un gusto estar con ustedes más aún en día viernes se acaba el mes es 31 de enero y nosotros seguimos con ustedes pues hablando y verificando los hechos y los sucesos de las últimas obras la asamblea nacional analiza establecer nuevos requisitos para obtener la licencia no profesional se evalúan dos propuestas estas enmarcadas en hacer más altos los estándares para quienes van detrás de el volante de qué se trata a continuación la comisión legislativa que analiza las reformas a la ley de tránsito tiene sobre la mesa dos propuestas sobre los requisitos para obtener la licencia tipo A para moto y B para autos livianos la primera es impulsada por el asambleísta Fabricio Idamar quien propone que se establezca el título de bachiller para quienes desean acceder a la licencia no profesional esta comisión se constituyó precisamente para tratar de bajar los accidentes y uno de estos mecanismos debería ser poder tener la preparación mínima para entender lo que te dan en un curso de conducción pero la iniciativa tuvo cuestionamientos la calificaron de discriminatoria en ciertos sectores de la patria no hay las oportunidades ustedes saben que aquí todavía existe el principio de discriminación hay escuelas cerradas a nivel de todo el país casi 600 escuelas es por eso que legisladores como Ana Belén Marín impulsan que se amplíen los cursos de conducción de 15 días a 6 meses y que se mantenga el nivel de educación básica como requisito para acceder a estos que necesitas para que disminuyan los accidentes de tránsito necesitas que los conductores profesionales y no profesionales estén debidamente capacitados las habilidades y las destrezas tienen que generarse con mayor profundidad el debate es amplio y al parecer se encontrará un punto medio entre ambas iniciativas lo que si se dejó claro es que en la nueva ley de tránsito los estándares para quienes deseen ir detrás del volante serán más altos el mayor porcentaje estadístico de accidentes en el país se da por choferes no profesionales el ser chofer profesional no es un derecho es una responsabilidad hay que cumplir ciertos requisitos informó Carolina Osante y María Alejandra Vicuña ex vicepresidenta del Ecuador fue sentenciada a un año de cárcel y deberá pagar más de 100 mil dólares como indemnización esto después de que se la hallara culpable de concusión por solicitar contribuciones a ex colaboradores para la alianza bolivariana alfarista un poco menos de media hora le tomó a un tribunal de la corte nacional de justicia integrada por los jueces Marcos Rodríguez como oponente Daniela Camacho y Wilmer Terán anunciar que sentenciaban a un año de cárcel a María Alejandra Vicuña ex vicepresidenta del Ecuador al ser declarada culpable por el delito de concusión relacionado al cobro de diezmos cuando fue asambleísta del 2011 al 2016 además deberá pagar por indemnización 173 mil 180 dólares con 16 centavos Vicuña prefirió evadir a la prensa dio una declaración escueta por supuesto que naturalmente no estoy de acuerdo con esa resolución soy inocente lo seguiremos demostrando y por supuesto utilizaremos todos los mecanismos que constan en la ley para aquello en la lectura de la resolución los jueces determinaron que la ex segunda mandataria aprovechándose de su calidad de asambleísta exigió dineros por lo menos a tres ex colaboradores lo que sumarían alrededor de 43 mil 295 dólares que habrían sido destinados para financiar la organización alianza bolivariana alfarista ABA que no es de derecho sorprendidas con esta resolución del tribunal con la justicia de ahora ya nada sorprende pese a ese cuestionamiento los jueces tomaron en cuenta atenuantes como haber colaborado con la justicia y presentarse a las audiencias para bajar la pena privativa de la libertad de cuatro años a uno el decomiso de un inmueble en Guayas y que Vicuña publique la sentencia en tres medios de comunicación a nivel nacional seguramente que sí ampliación aclaración apelación ustedes lo han dicho ahorita esperaremos la notificación de la sentencia escrita y presentaremos los recursos pertinentes sin descartar la posibilidad de solicitar la suspensión constitucional de la pena lo que le salvaría de estar tras las rejas esta sería la primera autoridad sentenciada por los denominados casos sobornos la concusión se contempla cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución informó Héctor Romero Ramiro González expresidente del IES podría cobrar su pensión que asciende a 21.640 dólares y que no se le ha entregado desde octubre del año 2018 esto a pesar de encontrarse prófugo en el Perú investigado por el delito de tráfico de influencias fue la jueza Paola Campaña de la unidad penal judicial que negó el pedido de revocatoria de las medidas cautelares que habría solicitado la defensa de Ramiro González ex ministro y expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES González actualmente se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana desde el seguro social y la fiscalía reaccionaron la defensa del señor Ramiro González ha solicitado que se levante la prohibición de enajenar de sus bienes pero legal y constitucionalmente para garantizar una reparación integral a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social su pedido no es legal ni legítimo y por tanto fue negado la fiscalía se opuso frente a este pedido ya que la medida cautelar lo que persigue es que debido a que el señor González se encuentra prófugo justamente estas medidas cautelares garanticen su comparecencia a un juicio la investigación en contra de González inició por peculado impropio que con los cambios en el código orgánico integral penal COIP ahora es tráfico de influencias de una parte que no se utilicen sus cuentas y esos montos que se mantengan dentro de estas cuentas y de otra parte sus bienes inmobiliarios también están bloqueados de enajenar el perjuicio económico en el estado en esta causa asciende a 469 mil dólares que es más o menos el monto que está bloqueado para que el señor González no pueda utilizarlo mientras no se presente a un juzgamiento sin embargo González si logró que alrededor de 21 mil 640 dólares correspondientes a su pensión jubilar desde octubre del 2018 se le entregue la defensa del señor González pidió que se liberen las pensiones jubilares en este aspecto por ser un derecho constitucional la fiscalía no presentó una oposición porque también hay norma expresa en el código civil la jueza dispuso que el IES en un plazo de 15 días libere esos recursos luego González deberá establecer un mecanismo de cobro mensual ya que no se va a establecer no se va a hacer a través de las cuentas que están bloqueadas porque hay dineros del señor González que están retenidas para una eventual reparación integral el estado pueda recuperarse esos valores al momento está pendiente una reconsideración del gobierno peruano a la negativa de extradición de González informó Héctor Romero ahí vienen los chicos de Saboreando ellos con todo el entretenimiento se acabó la información pero llegó el entretenimiento hola mi gordito mi Robert querido Ali muy buenos días un abrazo gigantesco cómo están cómo han pasado eh mi querido mandaste un abrazo grande por el Jorgito hermano yo sé el cariño grande que se tenían sobre todo contigo así que ahí te mando eh gracias hermano muchísimas gracias mi abrazo fuerte para ti también mi gordito querido mis condolencias gracias gracias mi Ali pero ya estamos aquí como le hubiera gustado a mi tío que él amaba la comunicación así es que hoy día tenemos un programa súper 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 especial tendremos comida mexicana le cuento recordaremos los grandes éxitos de Don Ricky Martin vaya viendo en guitarreada en vivo así es que mucha atención ¿qué tienen para el fin de semana? ¿descanso? ¿agenda ocupada? alguna agenda media ocupadina yo quiero descansar bueno quiero pero no puedo mañana sábado tengo una gente también complicado todo el día agenda pero el domingo por Dios qué bonita que de gente descansar bueno así pasa a mí me toca trabajar todo el fin de semana en Manta pero bendito Dios bueno agradecer el trabajito también y Manta no está nada mal además rico darse hoy un calientito un saltito y abrazo mi querido Esteban que tengan un maravilloso fin de semana compañeros chao que estén bien